¿Qué es el partido de la ciudad de Lanzadote? Y sabíamos que veníamos a una pista que no teníamos nada que perder, que la presión estaba en el lado rival, más aún con la derrota de Chapela hoy y sabíamos que teníamos que ser valientes y eso hemos hecho, la verdad, un partido que yo creo que ha sido bonito para el espectador y nos vamos contentos por haber competido de tú a tú con un gran equipo como es Lanzadote. Sobre todo en la segunda parte con esa defensa mixta sobre el central, también una defensa muy adelantada, han metido muchos problemas al rival. Sí, sabíamos que al final de Lanzadote con la calidad individual de sus jugadores, si le dejas circular el balón cómodamente es un equipo que te crea muchos problemas, sabíamos de la calidad de su central y bueno, plantamos esa defensa profunda, valiente y con esa mixta creo que nos dio resultado, la verdad. Bueno, ¿qué les ha podido faltar para llevarse algo positivo hoy? Bueno, pues meter esa última acción, pero bueno, nada, yo creo que al final fueron detalles, detalles puntuales, momentos de lanzamiento, lanzamientos cerrados en esa última parte de la segunda parte, pero bueno, la verdad que no hay nada que reprochar al equipo hoy, se lo han dado todo, se han vaciado después de un palizón de viaje que nos hemos metido hoy, la portería Migui ha estado espectacular y bueno, nada que reprochar, la verdad que solo palabras de apoyo y de enhorabuena hacia los jugadores. Estamos viendo un Cañiza que en las últimas jornadas sí que es verdad que no está ganando partidos, pero son muchos partidos que se pierden por muy poca diferencia, es decir, prácticamente todos los partidos lo están compitiendo. Sí, sí, el objetivo primero en esta temporada era dotar al equipo de carácter, de carácter competitivo, yo creo que eso en la mayoría de los partidos se está viendo y eso es lo que no debemos de perder, los resultados, es verdad que nos están acompañando últimamente, pero estamos trabajando muy bien, estamos trabajando muy duro durante toda la semana y al final si el trabajo está ahí no hay nada que reprocharle a los jugadores, los resultados acabarán por llegar. Bueno, y se quedan en una quinta plaza, encierra de nadie porque ya la diferencia es muy grande con respecto a los de arriba, supongo que eso, seguir compitiendo lo que queda, ¿no? Para seguir lo máximo. Obviamente, al final este equipo tiene que ser un equipo ganador, de principio a final, hasta la última jornada, nos estemos jugando algo o no, al final llevamos un escudo en el pecho que hay que defender y que hay que pensar que en casa tenemos mucha gente apoyándonos y que aunque no solo sea por ellos, aunque no tengamos ningún tipo de opción a nivel clasificatorio, debemos dejarlo todo en la pista. Y después de una semana honda ustedes han perdido un jugador importante, uno de esos jugadores importantes que se ha ido al Teucro, a una categoría superior, cuando se va a una categoría superior no se puede hacer nada, ¿no? Sí, la verdad que bueno, nosotros notamos mucho la baja de Alex Pereiro, al final era el central titular del equipo, un jugador que estaba haciendo unos muy buenos números esta temporada y bueno, fruto de eso también es que un equipo de categoría superior se haya fijado en él y bueno, nada, nosotros tenemos que mirar hacia el futuro, pelear con lo que tenemos, gente joven y nada, y bueno, aprovecho también para desearle mucha suerte de manera pública a Alex Pereiro, que se lo merece, que es un gran jugador y aún mejor persona y nada, que le vaya todo muy bien, espero que a nosotros también nos vaya todo muy bien.